¿De qué siglos? Pues estuvimos con una reunión cordial de colaboración en la que ambos estamos de acuerdo en que hay algunos problemillas en algunas zonas del casco histórico que pueden derivar de la falta de información de la población rotatoria, tanto que tiene el casco histórico, como parte de ellos son alumnos de la IE. En parte, la solución momentánea que se nos ha cubrido ambas partes es que mi idea es hacer un croquis. La empresa de FCC nos tiene que ayudar para hacer un croquis de dónde están situados todos los depósitos, todos los contenedores de basura, porque es una población nueva que llega a la ciudad que muchas veces la parte de información no sabe dónde tiene que depositar esos restos de basura. Entonces, nuestra idea es que cuando empiece septiembre, su semana, la Facebook, que llaman ellos, que es la semana de convivencias, de conocerse, y ellos le dan un pack de bienvenida, la universidad le da un pack de bienvenida, pero les dará una mochila, una bolsa, tal, dentro de este pack de bienvenida meter este folleto a todos los alumnos, y donde irá incluido un texto explicativo en varios idiomas de cómo se tiene que hacer el tratamiento de las basuras dentro del casco histórico, que es donde podemos tener este problema más agrado. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando en la recogida de residuos? ¿Son residuos que proceden de casas, de estudiantes? Son residuos que proceden de viviendas, se dejan en puntos donde no se tienen que depositar, fuera del frontero de basura o en zonas o en calles que son transitadas, entonces hay un problema de salubridad, de molestiar a los vecinos, de olores, y es muchas veces por parte del conocimiento de dónde se sitúan los diferentes contenedores. Tenemos lo del quita y pon, algo que quita y pon, a lo mejor no son conscientes cuando pasan de qué está el contenedor, pero hay que enseñarles cuáles son los horarios del quita y pon y dónde se encuentran los contenedores que tenemos soterrados o fijos. Sí, ¿qué es lo que está pasando en la Universidad de Valladolid? Por supuesto. Aunque el problema no es tan gravoso, pero no está de más pasar a esta información también, como son alumnos también nuevos que llegan de primera y no conocen la situación de dónde se encuentran los diferentes puntos, también colaboraremos con ellos para demasiada información de más. Pero el problema está en el caso histórico, no en la zona de la familia. El problema más creciente es el caso histórico, pero también en el caso histórico también viven alumnos de la U, aunque se concentra en mayor parte de los de la IE y desde luego se concentra en la zona de la universidad, pero también hay otro tipo de residentes, hay pisos turísticos, hay más cosas. ¿Han ampliado también en la conversación el problema de los ruidos ambientales? De eso el tema no me compete mucho a mí, no hemos hablado, sí que sabemos lo que hay, pero no hemos intentado hablar, no hemos estado aprendiendo, pues por esos problemas.